¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo lesbio del canal y disculpen por la inactividad ya que tenía algunos problemas de tiempo y no sé cómo explicarlo ya que no es fácil grabar pero sé que un juego es un juego así que bueno aquí les traigo este juego que me lo recomendó Gusted Place y la verdad que me encantó y hoy lo vamos a jugar así es así que le vamos a mandarle muchos saludos para el Gusted Place para Otmar González para Dolce Jotas Gabriel y Alejandro Fuentes y los que me faltaron bueno igual siempre les voy a dejar saludos así que sin preámbulos vamos a saltarnos esto se demora un poco ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! La introducción, grabamos la introducción esto es nuevo ¿En serio? ¿Cómo tanto? ¡Inició! Bueno, vamos a elegir la primera opción porque la segunda estaba probando si me corría bien o no el juego y la verdad que sí me corre bien así que vamos a empezar sí o sí con el juego miramos play mmmm ok ya como nosotros es como yo estoy con mando va a ser fácil sí bueno ya vamos a empezar ya que ya perfecto single player single player mejor ahí mejor ahí mejor bueno ya vamos a empezar ¡Uy! este mapa ¡Oh! la verdad sin duda se ve full hd 4k sin duda se pasaron con esto y no, esto es mucho para mí y de verdad se ve como muy 3D jajaja ya así que vamos a empezar con el primer mundo puede que esto sea un poco largo, no sé depende entonces uuuuuh una obra de arte, ¿en serio? jajaja ya, una obra de arte, ya y entonces ¡Empecemos ya! ¡Parajo! bueno y ahora es que va a pasar ¡Oh! la canción ¡Oh! si el ¡Ah! ya titi kong ¡Uy! que onda el paisaje se ve como muy ¡Oh! muy realista ¡Wow! ok ¿se podrá sacar banana igual o no? no, no hay ¡Para aquí! a ver ¡Ah! sí ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Oh! en serio ¡Ven, miren el sol! está iluminando iluminando el sol ¿Qué hay aquí? ¿En serio me puedo no puedo estar en el barril XD ya a ver ahora falleza no vale hay algo aquí hay aquí ¡Ahora! ¡Puya! no había nada a ver ahora ¡Uy! casi bien ¡Banana! ¡Ah! hay algo ahí más bananas otra vez no ¡Oh! la letra M ¡Oh! en serio ese enemigo es del Donkey Kong Country 3 y los mini nekis son inofensivos sí ¡Uy! y volvieron las monedas de K eso es lo bueno ¡Rabby! tanto tiempo sin verte amiguito buena buena ¿qué significa? ya sé ¿cómo? ¡Mmm! ¡Oh! cualquier vida ¡Ahí no pasa nada! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Bonus! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Oh! ¿En serio? ¿Ya? ¡Oh! ¡Qué está bonito esto! ¡Uy! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos con ese bonus! ¡No sé será uno! ¡Ah! ¡Creo que es! ¡Ah! ¡Ya sonó uno! ¡Está aquí va a haber más! ¡Pero exacta! ¡Ok! ¡Eso bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¿Se pone a bailar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! Bueno ¡Felicitaciones para Donkey Kong! ¡Aplauso por favor! ¡Eso! Yo me quiero imaginar el siguiente nivel Dangerous Crossing Yo por lo menos lo tengo en inglés porque me gusta el juego en inglés Así es Vamos a ver el siguiente Vamos a ver el 3 ¡Oh! ¡En serio! Creo que mejor colquenla ¡Ja, ja, ja! Pero no importa Ahora ¡Uy! ¡Tos son del 1! ¡Ay, no! Ahora ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡No! ¡Se me cae! ¡Uy! ¡No! ¡Lo hice mal! A ver Tiene que ser igual que el 3 ¡No! A ver No, tampoco ¡Ah! ¡No funciona! ¡Pucha! ¡Mala suerte! ¡Más vidas! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí tiene un límite! ¡Oh, ya no es como antes! Pues F entonces ¿Dónde está esto? ¡Ay, eh! La letra N Bueno, si hay un barril aquí debe ver otro personaje A ver Tenemos que matar al al D.D.D. Ok Vamos a probar Vamos a comprobarse ¿cierto? ¡Dixie! ¡Uh! ¡No! ¡Quería el Dixie! ¡Pucha! ¡Uy! ¡No! ¡Quería el Dixie! ¡Ay, no! Perdí a Dixie, quería a Dixie. Ah, bueno. Oh, me encanta el remix. Y toda la HD. ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Ay! ¡Bien! ¡Uy! Creo como que me están dando un lag, de verdad. ¡Sí! ¡Oh! ¡Cuando Kiko nunca se veía! A ver, de nuevo. ¡Uh, bro! ¡El donkey! ¡Uy, qué onda con el donkey! ¡Uy, que se ve re tierno! O sea, se ve mamadísimo. ¡A saltar nomás, se ha dicho! Por favor, quiero a Dixie. ¡Dixie! Por favor. Porque ahora me está. ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Por qué aquí? ¡Uy, no! ¿Qué onda? ¡Oh! Ahora tiene un compañero igual a él. ¡Uy! Tirado. ¡No! ¡Uy, ya no! Lo perdí. ¡Oh, oh! ¡Buena! ¡Moneda! ¡Buen! ¡Bien! ¡Me faltó la O! ¡Ja, ja, ja! ¡La canción que le ponen! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja! ¡Me faltó una O! ¡Pero no importa! ¡Ya! ¡Vamos con... ¡Ay, no alcancé a leer! ¡Así muy rápido! ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Se ve muy, 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 muy de noche! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡No puedo con esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Se murió solo! ¡Ya, ya, ya! ¡De nada, de nada, de nada! ¡Sales at night! ¡Por favor! ¡Que ahora funcione! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Partimos con Kidi! ¡No cometer el mismo error dos veces! ¡Uh! ¡Qué rayos! ¡Oh, Didi! ¡Ja, ja! ¡Ya lo maté! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Detraja! ¡Cuidado! ¡No importa! ¡Cuidado! ¡Tengo que tener ojo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Siempre! ¡Siempre lo lleva a este personaje! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi! ¡Había algo aquí abajo! ¡Ya! ¡Sí! ¡Lo imaginaba! O sea, se veía sospechosos ¡Esa parte! ¡Bien! ¡Ay, no se puede hacer un cambio! Como me pasó en el otro nivel No, creo que no se puede No, pero... Ah, ya no se puede ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Bien! ¡Al fin! ¡Ahí! ¡No! ¡Al través! ¡Al través! ¡No, no, no! ¡Al través! ¡A ver! ¡No! ¡A ver! ¡Quiero ver qué me sale! ¡Tonky Gon! ¡Ah, perfecto! ¡Cuidado! ¡Se ve raro! ¡Se ve raro con el doky Gon ahí! ¡Encima! ¡Pero en serio! ¡Se ve raro! Y ahora vamos con el siguiente bonus ¡No! ¡Cierto! ¡No! ¡Pésima tontería! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Que corre el tiempo! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Uy! ¡Ah! ¡No se fue así! ¡Ah, de mí otro personaje! ¡Bien! ¡No se murió! ¡Ah, de mí otro personaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No se fue así! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¿He faltado la N? ¿Y la N? ¿Dónde está? ¿Oh? ¿Lo perdí? ¿Está de atrás? Ah, no, fui aquí Aquí estaba Ahí estaba Ya, ahora sí ya tenemos todas las letras Uy, casi Vamos, Don Kikon Y se pueden bailar justo a la noche O sea, imagínense los monos ahí bailando Toda una fiesta ahí, los vecinos monos O sea, no me quiero imaginar Ya, pero no importa Pilo nomás Ya, vamos al siguiente nivel Que tenemos aquí Colorful Courants Nivel de agua Ay, no ¿Qué tenemos? Ay, no Esta lanza se que da más miedo O el fondo Se ve muy raro que está el fondo Ay, no ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? Ah, ya, ya, ya Creo que Creo que eso Recupera el oxígeno Uy Ya, ahora sí Creo que me recuerda Un poco al del Tropical Freeze Si no me equivoco Porque ahí ya Por lo que ya entendí Ya Tratan de respirar algo Pero después ya Tienen que salirse así En el océano Bien Uy, casi ¿En Kikon? Eh, solicitado En Kikon Cuidado Entra Uy, verdad El oxígeno Sí, es la salida Uy La letra O Uy El oxígeno El oxígeno Ay, ay Uy Uy, no sé Cómo hice eso ¿Cómo me llegó hasta ahí? Ay Se ve raro Mantando a la Perdón Mantando O sea Ah La N era la Pobre En serio Tiene una N Se la comió Ya A ver ahora Se aparece Uy ¿Esto? Eso Vamos Lo bueno El oxígeno El oxígeno Rápido Bien Eso Uy Se estuvo cerca Uy Cuidado Eso Vamos Con Dixie Oh Tenemos A Bur Bur Arrgh Otra vez En inglés Burintly Ahora sí Tengo un problema De la pronunciación Abro No importa Ay no Oh Cranky Ay yo quería usar a Cranky A Cranky yo lo veía en el Tropical Freeze La tema que Uh Aparece el juego de arcade En serio Arcade Nintendo Sí Donkey Kong El primero A ver Están las fotos Del Donkey Kong Country 3 Del 2 Está Funky ¿Qué más sale? Sí Hay otro Que no sé cuál es Sí Hay muchos cuadros Un pajarito de oro Perfecto Perfecto A ver cuánto hemos sacado Vamos a ir de nuevo Para confirmar Para ver la La partida guardada Porque quiero verla Sí porque lo guardamos La primera Ah no En la segunda Ya me revolví Ja ja Ya no importa Perfecto Entonces Cuánto hemos Llevado de niveles 3 4 Sí Ya con 4 niveles Estaremos justo Bueno gente Gracias por vernos Y nos espera en el próximo capítulo Para Para más Y espero que les guste Esta nueva serie Imamuru Kotaru Se despide Muchas gracias Y se me cuidan Visitas niña para todos